En los últimos capítulos del Amor Invencible, Leona termina con Gael. Comenzamos. Mientras Gael le dice a Leona que los mejores oculistas van a ir a chicar a Benja, ella no puede evitar llorar. Él le pide que le explique qué es lo que está pasando. Ella lo besa tiernamente para después confesarle que ya lo perdonó, pero no puede olvidar lo que hizo en el pasado. Y que lo mejor es terminar su relación. Por algo el capítulo se llama El beso de la despedida. ¡Ah, caramba!